Administración Municipal 2016-2019 Everardo Ochoa Pareja Alcalde Presenta Por el Santuario que todos queremos Un espacio informativo para que te enteres de las actividades y proyectos que la Administración Municipal realiza permanentemente para beneficio de la comunidad Buenas noticias para la comunidad del barrio Pueblo Nuevo, lugar donde nos encontramos El municipio de Santuario en algunos de los sectores tiene dificultades En la malla vial, presentadas por las obsolencias también dentro de las redes de acueducto y de alcantarillado La empresa de servicios públicos y sin lugar a dudas la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde Everardo Ochoa Pareja tiene todo el compromiso de ir mejorando continuamente la prestación del servicio y por ende también en las condiciones de la malla vial En el barrio Pueblo Nuevo pronto estaremos dando inicio a las obras de reposición de redes de lo cual pues vamos a beneficiar a toda esta comunidad tan bonita y tan importante de nuestro municipio y así ir mejorando Le cumplimos también a la comunidad del barrio Pueblo Nuevo con el mejoramiento de las condiciones de las redes para que posteriormente se pueda hacer la intervención en la malla vial y así vamos mejorando las condiciones de todos los sectores de nuestro municipio porque en todos los rincones esta Administración siempre va a estar comprometida para el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros habitantes Nuestras redes o las redes existentes en el momento muchas de ellas están en cemento una tubería en unas condiciones que ya por el uso y por el pasar del tiempo van cumpliendo su vida útil por lo tanto cuando ellas cumplen su vida útil se pueden fisurar presentando asentamientos en los terrenos fugas de agua y también asentamientos por lo tanto en los terrenos así que las tuberías que se van a manejar son las tuberías que ahora nos exigen también la normatividad que rige para el tema de intervenciones tanto en acueducto como en alcantarillado sobre todo tuberías de PVC en Novafor tuberías de PVC en acueducto cumpliendo todas las condiciones y las calidades técnicas para una buena prestación del servicio ¡Suscríbete al canal!